No quiero hacerte reproche, yo vengo esta noche a decirte adiós. Debemos seguir el camino, que trajo el destino, joven bien de los dos. No quiero hacerte reproche, yo vengo esta noche a decirte adiós. Yo quiero ser sincero, no hay para que mentirte, solo vengo a decirte una sola razón. Pues aunque se parezca muy bien lo que tú has hecho, te muestra que en tu pelo no tienes corazón. No quiero hacerte reproche, yo vengo esta noche a decirte adiós. Perdona, no quiero prenderte, solo debo hacerte vuestra confesión. Me voy con el alma partida, perdona mi vida y te digo adiós. Confieso que has sido un fracaso, tenderte a mi brazo va entre el corazón. Perdona, no quiero prenderte, solo debo hacerte vuestra confesión. Me voy con el alma partida, perdona mi vida y te digo adiós.